Estamos exactamente desde Ate, en los exteriores de la municipalidad de Ate, porque aquí se convocó mediante la diris Lima Este y la municipalidad justamente para que se realicen pruebas de descarte a miembros de mesa del distrito de Ate y alrededores. Sin embargo, pese a esta convocatoria se hizo pública, todavía no están llegando masivamente los que son miembros de mesa. Importante saber que esto no era una obligatoriedad, es decir, no era una obligación de los miembros de mesa llegar, pero se hace con el objetivo de saber que el día de mañana quienes van a acudir a ser la máxima autoridad electoral en las aulas y en los centros de votación, pues tengan un descarte, por lo menos en esta zona de Lima. Sin embargo, sabemos que hasta ahora han llegado poco menos de 20, poco más de 20. Nicolás, no han dado positivos a la COVID-19, lo que se ha registrado es dos casos de miembros de mesa que lo que han definido es que han tenido el virus, pero que están en la etapa final ya, es decir, que en la etapa de no contagio, ¿de acuerdo? Pero justamente yo me encuentro con el alcalde de Ate, Ede Cuellar, para que nos dé más detalles de esto, alcalde, porque todavía hay tiempo que puedan llegar los miembros de mesa, para que haya una cierta, digamos, seguridad también, más allá de los elementos y de bioseguridad adoptados para mañana con los miembros de mesa. El día de hoy, pensando también en la salud de los vecinos del distrito de Ate, hemos implementado cuatro centros de atención de tamizaje para el tema del COVID-19, donde todos los miembros de mesa, sean titulares o suplentes, puedan apersonarse. En los distintos puntos, ya también venimos viendo los reportes, hay aproximadamente en cada uno de los puntos, como lo han manifestado, alrededor de 50 en cada uno de los puntos, este punto que está aquí en la Plaza de Armas, todavía no hay una asistencia masiva, por eso es que queremos también aprovechar la oportunidad para convocar a todos los miembros de mesa, titulares o suplentes, a la Agencia Municipal de Huaycán, a la Agencia Municipal de Santa Clara, a la Agencia Municipal de Salamanca y aquí a la Plaza de Armas del distrito, con la finalidad también de hacerse el despistaje y tamizaje del COVID-19, para que de esta manera mañana puedan cumplir su deber cívico sin ningún tipo de inconveniente. Alcalde, ¿hay alguna coordinación, tanto con la OMP, con el jurado, para ver en caso salgan positivos, hacer algún procedimiento, digamos, para que el trámite vaya y puedan, digamos, no ser considerados como omisión a la función del miembro de mesa? El trabajo coordinado que hemos hecho, básicamente, con la empresa privada que hemos conseguido, las pruebas rápidas, más de 9.000 pruebas rápidas, con el Ministerio de Salud que nos ha proporcionado todo el equipo médico, si alguna de las personas que viene a hacerse el tamizaje, que es miembro de mesa, inmediatamente el Ministerio de Salud le va a despedir el certificado de positividad al COVID-19 y con este certificado se tienen que apersonar también el día lunes a primera hora a la posta más cercana de su centro de vivencia, con la finalidad de recabar la medicina para el tratamiento del COVID-19. Perfecto, alcalde. Bien, Nicolás, es cierto, hay poca presencia en realidad, si nos da tiempo, muy rápido, vamos a, acá, por ejemplo, hay dos caballeros, bueno, un caballero y una señora que entiendo son miembros de mesa, poder ser titulares, tal vez, para que nos dé detalles. Joven, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Usted es miembro de mesa, ¿cierto? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué miembro de mesa? ¿Usted es presidente, miembro de mesa, suplente, secretario? Sí, me tocó ser titular, presidente. Titular, ok. ¿Ha venido desde el descarte usted? Sí, he venido desde el descarte. ¿Cuál es su edad, disculpe? Yo tengo 33. ¿Un compromiso para mañana, ser parte de estas elecciones generales? Sí, una gran responsabilidad que, bueno, tengo que cumplir. ¿Ya les han explicado bien a usted, los han asesorado, orientado sobre los protocolos que van a tomar mañana en las salas de votación? Sí, en la capacitación nos indicaron todo eso y, bueno, a esperar el día de mañana. Perfecto, perfecto. Bien, muchas gracias. Igual, gracias por ello. Bien, Nicolás, entonces, igual, hacer la convocatoria a los que nos estén escuchando en la zona de Lima Este, ATA, alrededores. Hay un punto aquí para pruebas de descarte y también saber, obviamente, si se tiene o no el virus de la COVID-19. ¿Qué prueba, Iván? ¿Qué prueba es la que les está...? Pero exitosa, Perú en Lima, 95.5. No, no, no me escuchó, Iván, pero... Iván, te quería preguntar cuál es la prueba que les están haciendo. Iván, te quería preguntar cuál es la prueba... Es una prueba rápida, ¿no? Tengo entendido que es la prueba antígena o también llamada prueba rápido. Antígena. Exacto, sí. A ver, alcalde, si me permite, ¿qué prueba es la que se está realizando el día de hoy? Hoy día es una prueba rápida que también tiene la certificación correspondiente en coordinación con el Ministerio de Salud, como lo vuelvo a repetir, el personal médico del Ministerio de Salud y la empresa privada que nos ha ayudado a la Municipalidad Distrital de ATA. Perfecto, gracias, alcalde. Bien, Nicolás, sí, bueno, son las conocidas como pruebas rápidas, ¿no?, las que se están haciendo el día de hoy.